Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a este día viernes a Pensamiento Crítico. El día de hoy con un investigado muy especial a quien por cierto debo confesar mi admiración y respeto. Emil Sader, sociólogo y politólogo brasileño, pero con una gran incidencia en el continente, una gran incidencia en América Latina, uno de los propulsores del progresismo en América Latina y por cierto se encuentra aquí en el Ecuador cumpliendo una agenda importante organizada por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a propósito que el día miércoles hubo el lanzamiento de su libro Procesos Electorales, perdón, Las Vías Abiertas de América Latina, Las Vías Abiertas de América Latina, donde recupila una serie de pensamientos de algunos intelectuales de la región. Pero con Emil Sader, a quien le doy la bienvenida a Emil, muchas gracias por estar con nosotros, para mí es un privilegio poderlo entrevistar, había tenido la oportunidad de entrevistarlo en la radio pública, pero hoy quisiera conversar con usted sobre algo que es polémico y que adicionalmente usted en diciembre del 2016 escribió un artículo que causó también algunas reacciones. Pero comencemos por el libro, Las Vías Abiertas de América Latina. ¿Cuál es la dimensión, el alcance y el contexto de estas vías abiertas de América Latina? Buenos días, muchas gracias por el espacio, la invitación. Yo vine a un seminario, a una reunión política convocada por el presidente Rafael Correa en febrero del año pasado en Guayaquil, estaba Pepe Mujica, entre otros, por discutir cuál es la nueva situación de América Latina. Ya había pasado la derrota parlamentaria en Venezuela, la derrota presidencial en Argentina y se visualizaba una situación de viraje conservador en América Latina. En ese momento yo propuse que hiciéramos un libro desde adentro de esos procesos. Entonces lo que hay son seis análisis sobre Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y una análisis general del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que discute lo que apareció como tema de polémico. ¿Se agotó ese ciclo de gobiernos progresistas? Ah, y a eso iba. García Linera ha puesto en el debate el tema. El tema es, ¿es el fin de ciclo el progresismo en América Latina? De los gobiernos progresistas, porque el progresismo no tiene un fin de ciclo, eso puede continuar, pero el tema en los gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, ¿es un fin de ciclo? Bueno, América Latina fue una víctima privilegiada del neoliberalismo y finalmente fue aquí que nacieron los gobiernos antineoliberales o postneoliberales. Los problemas sucesivos llevan a la idea de fin de ciclo. La análisis que hace García Linera es el fin de la primera ola del ciclo progresista. Pero ese fin de la primera ola del ciclo progresista, ¿se da básicamente por un repunte de esa restauración conservadora que se ha llamado o se da básicamente porque los gobiernos progresistas cometieron algunos errores que se comenzó a reflejar en la cotidianidad del ejercicio de sus gobiernos? No, por ambos. Pero cuando se dice fin de ciclo, significa que viene un ciclo que lo supera, por la derecha o por la izquierda. Cuando llegó el neoliberalismo en los 80, 90, fue un fin de ciclo desarrollista. El neoliberalismo lo superó por la derecha. Ahora percibimos que no hay superación. Cuando se instala en el gobierno Argentina-Brasil, retoma el viejísimo modelo neoliberal que ya habían aplicado y fracasado en los 80 y los 90. Entonces no hay superación, hay efectivamente restauración. Razones. Bueno, hay varias, pero yo diría las estructurales son de que no hemos logrado superar dos problemas heredados. Primero, la hegemonía del capital financiero. Es un capital que canaliza hacia la especulación financiera recursos que pudieran estar produciendo bienes y empleos. Segundo lugar, la hegemonía en la formación de la opinión pública de los medios de comunicación privados. Algunos monopolios privados que tienen gran incidencia en la formación de la opinión de la gente. Hay errores más conjunturales, pero los temas de fondo no superados, yo diría que son esos. Ahora, pero hablemos del primer elemento, que es la hegemonía del capital financiero que no ha sido superado. Uno de los principales problemas, a mi manera de ver, y le consulto su visión, Emir, es que no hemos sabido vencer este capital financiero para irnos a una economía de la producción. Ahora, eso pasa básicamente ¿por qué? ¿Por la dificultad de América Latina de tener una visión y de no poder implementar sobre ejes de desarrollo global dentro de la región y todavía mantener una retórica tan solo política y no respetar las asimotrías para llegar a una visión de desarrollo integral en América Latina y en el Caribe? Bueno, es un fenómeno global. El paso del periodo histórico anterior a la era neoliberal significó que el capital financiero cambió de naturaleza. No es más el que financia la producción, el consumo, la investigación. Es el que vive del endeudamiento, vive de la compra y venta de papeles. Al final del día, cuando dicen que la bolsa de valores movimentó no sé cuánto, no se produjo ningún bien, ningún empleo. Especulación que genera acumulación y concentración. Y yo creo que los países progresistas han perdido una oportunidad histórica cuando había mucha homogeneidad en el Mercosur para implementar un modelo propio productivo que pudiera quebrar esa hegemonía. Es difícil quebrarlo a nivel nacional porque es un fenómeno global. Ellos envían sus propios capitales para acá para especulación financiera. Por eso yo hablo de la necesidad de una integración práctica. Efectivamente. Teníamos una homogeneidad relativa en el Mercosur en un cierto momento, pero cada país buscaba su política económica de resistencia a la crisis. Y no se ha implementado un modelo productivo nuevo. ¿Falta de visión o los problemas internos eran muy grandes que no permitió implementar esa visión de integración? Pero yo creo que hubo un poco de verborragia de la integración sin llevarla a la práctica, sin construir un nuevo modelo productivo. Y ahí quedamos aislados a nivel nacional. Son víctimas más fáciles de capital especulativo. Que llegan donde tienen tasa de interés más alta, son golondrinas, se van cuando les da la gana. Entonces, a nivel individual son víctimas más fáciles. Y no aprovechamos el marco colectivo para implementar una política que pudiera penalizar fuertemente el capital especulativo en toda la región. En aquel momento que todos crecían, probablemente ningún capital se iría de la región, aunque hubiera penalización al capital especulativo. No se aprovechó ese tiempo. No se aprovechó. Ahora, no hubo otro pecado. El pecado de no haber visualizado en un horizonte de tiempo que los precios de los commodities iban a disminuir. No. Bueno, eso se podría imaginar que pasaría eso. Pero debíamos haber hecho una reconversión económica de nuestras economías para sufrir menos ese impacto, depender menos de la exportación de los commodities. Si lo hubiéramos hecho, tendríamos otros mecanismos de acumulación que no dependerían tanto de la oscilación de los precios en el mercado internacional. Ahí hay una tarea por hacer tremendamente. Ahora, pasemos al segundo eje. La hegemonía de los medios de comunicación privados. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, comenzó una ola de la construcción y la presencia de medios públicos. Pero, ¿ahí también habría que hacer un mea culpa? Bueno, de alguna manera sí, pero tomemos, por ejemplo, el caso argentino, donde más se ha avanzado una ley muy coherente. El judiciario lo frenó. Hay países que no pasaría en el Congreso, en Brasil no pasaría. Pasó en Argentina, pero quedó frenado por el judiciario. Entonces, en algunos lugares se avanzó, pero no tuvo consecuencias prácticas. Por otra parte, una TV pública, para disputar concurrencia con TV privada, no puede ser una TV simplemente de noticiero. Porque cuando se toma un canal privado, se lo estatiza, digamos, la audiencia pierde deportes, pierde música, pierde series norteamericanas. No estoy diciendo para que se reproduzca en los públicos lo mismo. Pero, digamos, hay que buscar también el hacer. Hay que buscar una forma de entretener a la gente con otra forma de hacer, de hacer, no sé si telenovelas o no, fútbol o no, etcétera. Porque si no, la gente va a seguir siguiendo la TV privada en TV a cabo. Es decir, ser más creativos, comprender que la comunicación tiene que ver con entretenimiento para ser ancla para el desarrollo del pensamiento. Claro, extraordinario el trabajo del Telesur, pero digamos, no estamos viviendo un tiempo tan politizado que la gente se entretenga con 24 horas de noticiero. Es un momento determinado. Pero los mecanismos internacionales, la globalización de los deportes, la globalización de las series, la globalización de los musicales, por ejemplo, eso pasa por TV privada. Entonces hay que constituir colectivamente formas alternativas para que la TV pública no sea solamente una TV noticierta. Pero eso me lleva a otra pregunta, mi querido Emir. ¿Significa entonces que no se está interpretando ni leyendo a las inquietudes de las personas, de la gente? ¿Entonces no se han tomado distancia con ellos para poder entender, comprender, planificar y ejecutar acciones estratégicas? Yo diría lo siguiente, que el elemento de mayor fuerza de la hegemonía norteamericana en el mundo no es la economía, la economía de esta debilitada, no es la superioridad militar que la tiene, pero no logran terminar dos guerras, Afganistán e Irak, etc. La superioridad es el llamado modo de vida norteamericano, que implica un estilo de consumo, shopping center es la referencia, un estilo de lazer, digamos, que son las TVs globalizadas norteamericanas, que son globales, no hay ningún modo de vida alternativo al modo norteamericano que les dispute esa hegemonía. Por eso la lucha de valores, de la cultura, de la lucha de la vida, es la decisiva en el mundo. No son los islámicos ni son los evangélicos, que son, digamos, más conservadores. Y no hay otra forma de... Agarras China, que es un país que hace un trabajo extraordinario de resgate a la miseria, 300, 400 millones de personas, el estilo de consumo es shopping center. O los pobres de nuestras periferias, una parte de ellos tiene expectativas de estilo de consumo shopping center, y marcas, ¿no? McDonald's. Entonces, esa es la impronta más fuerte de la forma tradicional neoliberal de mercado, como modo de sociabilidad. Y eso pasa por la televisión también, ¿no? Entonces, es una lucha más amplia que simplemente los medios de comunicación. Es ayudar a construir valores solidarios, valores humanistas, ¿no? Que ahí se llegaría a la televisión. Pero hoy día es una disputa difícil. Hoy día es una disputa difícil, pero cuando yo hablo de la televisión, que a lo mejor perdió la capacidad creativa, y usted lo ha dicho, Demir, no pasa por tener todas las 24 horas de noticiero, porque el problema también es la forma como nos comunicamos. Es decir, a veces los noticieros terminan siendo tremendamente propagandísticos y eso termina saturando también y restándole credibilidad. Es decir, desde ese punto de vista, a lo mejor no se está leyendo lo que hay que hacer de acuerdo a las necesidades de las personas para acercarse a esas personas. Usted tiene un nombre extraordinario, ¿no? Yo dirigí Claxo y siempre reivindicamos el pensamiento crítico, ¿no? El pluralismo, etcétera, la ruptura de los dogmas, de los clichés. Esa es la fuerza nuestra, ¿no? La fuerza de combate de ideas diversas, etcétera, ¿no? Pero también el estilo de vida, ¿no? Hay que propagar estilos de vida que no sean simplemente los del consumo, ¿no? Definitivamente. Los espacios, la esfera pública, los espacios públicos, ¿no? Que son comunitarios, son multiclasistas, ¿no? La gente se identifica con eso. El shopping center es absolutamente selectivo, ¿no? Restrictivo. Y excluyente. Nadie controla el poder adquisitivo del que entra ahí, pero solo están los consumidores, no el ciudadano. El ciudadano es el sujeto de derechos. Queremos universalizar la ciudadanía. Allá es el consumidor. Sí, sí, sí. El que tiene poder de compra, ¿no? Ahora, estamos en un calendario electoral en América Latina y usted ha dicho y ha mencionado que donde mejor se está en términos del tema de los gobiernos progresistas, en términos de avances y resultados, ha sido el ecuatoriano. Y en diciembre 30 del 2016, usted escribió un artículo muy interesante, pero a la vez, yo diría, duro. Y hace un llamado. Lo tituló a los intelectuales latinoamericanos. En un pasaje de aquel artículo de diciembre 30 del 2016, publicado por el medio público El Telégrafo, usted dijo lo siguiente, lo cito, abro comillas, no puede haber dudas del significado de cada una de las candidaturas, refiriéndose a las elecciones del Ecuador. No puede haber dudas salvo un grado de altísima mala fe. Y en otro párrafo menciona, abro comillas, no puede haber dudas salvo una hipocresía abierta, cierro comillas. Eso es un llamado de atención y alón de orejas, durísimo a los intelectuales, pero sobre todo a la extrema izquierda. Sí, la extrema izquierda, la ultra izquierda de América Latina tiene un punto de vista crítico respecto a los gobiernos progresistas, pero nunca ha constituido alternativas. Desde el punto de vista crítico no es suficiente. Las alternativas a esos gobiernos nunca están a la izquierda, están a la derecha. Mira Argentina, mira Brasil, mira Venezuela, lo que quiera, Bolivia y Ecuador incluso. Entonces, ese punto de vista estrictamente crítico, sobre todo en un momento como este, se puede estar de acuerdo con la eventual denuncia que hacen sobre determinada política de gobierno en la Amazonía, se puede estar de acuerdo, pero publicar algo así, en la recta final de la campaña electoral, cuando la polarización es entre un candidato de Alianza País y un banquero de la oposición, claramente está haciendo el juego a quién, porque no plantea esa cuestión en el marco general, no reconoce los avances extraordinarios que tuvo Ecuador en 10 años para después poner las críticas. No, parece que es el tema más importante, descalificador del gobierno de Correa y descalificador, por lo tanto, de su candidato. Pero esa ultraizquierda, entonces, ¿qué tan consistente es? Porque en ese mismo artículo usted mencionaba que no solo le harían el juego a la derecha, sino que no tendrían ningún tipo de inconvenientes de llegar a alianza con la derecha con tal de tener una posición de poder. Sí, seguramente, seguramente. No hay cómo dudar que la alternativa está con un banquero. Yo me pregunto, ¿qué hace un banquero para dirigir un país? Digamos que la lógica privada ya es una lógica excludente. La lógica del capital financiero es una lógica mucho peor todavía. Yo diría que en Brasil hoy son gobiernos que con la lógica del capital financiero, destrozando los derechos de la gente, reconcentrando renta, etcétera, etcétera. Entonces, hay una polarización muy clara entre las alternativas que se dan en todos los países. La alternativa a Evo Morales está en, mismo que en la tradicional de la derecha, como acá también lo es, como en el caso de Brasil. Pero para que se den esas alternativas, Emile, significa entonces que el progresismo llegó a gobernar, pero ha cometido también otro error. La no construcción de sujetos políticos, me refiero a una ciudadanía, que se convierta en sujetos políticos, que tenga presente cuáles son los elementos reales de un desarrollo social sustentado en una economía solidaria. No, yo diría que para que un gobierno se mantenga 10 años con gran apoyo popular, con el... No me refiero al Ecuador, me refiero en general a la región, ¿no? No, pero en la región nunca hubo gobierno con tanta legitimidad, con tanta continuidad institucional, porque han promovido políticas sociales. América Latina es el continente más desigual del mundo. Entonces, cualquier gobierno con sensibilidad popular privilegia derechos sociales y no el ajuste. Se puede hacer un ajuste para equilibrar las cuentas públicas, para hacer política social. Si los gobiernos tuvieron legitimidad, probablemente no van a constituir, pero tampoco es un gobierno que va a constituir ese sujeto. Los movimientos populares es que tienen que constituirlos como sujetos. El gobierno hace la mejor política social posible. Alianza País y otras fuerzas sociales que tienen que constituir a esos sujetos. Ahora, yo diría que ellos existen, ¿no? Para poder mantener a esos gobiernos a lo largo del tiempo, hay un momento de ciudadanía constituida que los apoya, ¿no? Puede estar debilitado por errores, porque la derecha tiene una política de desgaste muy acentuada, muy reiterada, ¿no? Ahora, se ha avanzado, no lo niego, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Como un gobierno, me voy a Brasil, por ejemplo, como un gobierno con tan baja aceptación, credibilidad y popularidad, pudo haber causado el debacle en Brasil, de destrucción de Dilma, de juicios contra Lula para evitar que sea candidato en el 2018, y desmontar todo lo que se avanzó en términos de derechos de ciudadanía. Sí, ahí fue efectivamente un golpe, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. No había ninguna razón para que se destituiría a Dilma. Y peor todavía, su vicepresidente aplica el programa de la oposición derrotado cuatro veces seguidas en las urnas. O sea, un programa que no tuvo apoyo de voto popular. Nunca. Fue derrotado cuatro veces sucesivas y con la perspectiva de Lula, los candidatos sabrían que serían derrotados de nuevo. Entonces, buscar un atajo del golpe. Como si viviéramos en un parlamentarismo. Usar una mayoría parlamentaria para destituir a una presidenta. Entonces, demuestra cómo el sistema político es frágil para poder consolidar avances que la mayoría quiere. Que la mayoría efectivamente lo quiere. No solo porque ganamos cuarta elección, sino porque Lula es el único candidato que tiene prestigio, que sería restaurar derechos que están siendo expropiados. Además, yo diría que no es solo medios de comunicación o Congreso. El judiciario brasileño es una vergüenza. Es decir, se hace un proceso de ese tipo contra una presidenta elegida, re-eligida por el voto popular. El Supremo Tribunal de Justicia no se pronuncia si efectivamente hubo un crimen de responsabilidad o no. No es que podía haberse pronunciado apoyando al Congreso, pero no se ha pronunciado. Tiene que agarrar la Constitución a ver si las acusaciones corresponden a lo que sería el impeachment. Ni siquiera se ha pronunciado. Y con una complacencia enorme, porque en ese intervalo de tiempo, Eduardo Cunha, el más corrompido político brasileño, firmó un aumento para el judiciario de 41%. Lo que tengo que entender entonces es que las acusaciones a Lula terminan siendo mediáticas. No, no hay ninguna... Lula sigue viviendo en su departamento que tenía con la líder sindical. No hay ninguna propiedad de él. No hay ninguna cuenta. Nadie dice, como de otros parlamentarios, hay tal cuenta en Suiza. Nada, nada de eso. Siempre habría recibido ventajas, pero no hay ninguna configuración. Pero eso explotado mediáticamente construye una percepción. La reiteración. Ellos quieren construir un rechazo para que él pudiera no ganar en segunda vuelta. Es decir, la reiteración de las acusaciones generando una imagen. Pero cuando Lula sale a hacer comisos por la calle, eso se deshace. Y eso es... Para darte un ejemplo, como los medios tienen un peso. Cuando ganó Dilma Rousseff con 50 y poco por ciento, el 74% decía que su vida había mejorado desde 2003. Cuando se votó el impeachment, ese índice había bajado a la mitad. Había apagado en la memoria de la gente su mejoría. La última encuesta, ese índice había subido a 56. Porque cuando pierden los derechos, la gente se da cuenta que fue... Ganaron, no por esfuerzo personal o porque Dios les ayudó, pero fue por un gobierno que tenía... Por políticas de Estado. Entonces eso tiende a subir de nuevo al 70 y tanto por ciento. ¿Cómo acá? Probablemente si se pregunta a la gente, ¿mejoraste en los últimos 10 años? Probablemente un 70%, no sé, algo así dirá que sí. Después que eso se traduzca en voto por la ley en ese país, es otra cosa. Ahora, estamos frente a hechos coyunturales de la economía mundial que eso hace que la gente se olvide de los avances y se concentre en el último periodo cuando la coyuntura, la recesión, la crisis está afectando. La memoria es ingrata y esa memoria ingrata hace que el voto comience a migrar a otras alternativas y una de esas otras alternativas es la derecha. Son siempre ese mensaje genérico del cambio, supuestamente comprometidos a mantener lo bueno, mire, Argentina, Brasil, no se mantiene absolutamente nada. Dolorosamente en Brasil la gente se está dando cuenta cuando pierde los derechos, porque son 13 años, son otra generación y todo, pero dolorosamente se da cuenta de eso cuando el desempleo sube, se dispara absolutamente. Y desde la óptica progresista, porque es una realidad, o sea, en Argentina no se ganó, se perdió, en Venezuela se perdió la mayoría del Congreso, en Brasil tenemos ya los hechos consumados, más una expectativa de que si impiden o no impiden a Lula una posibilidad de participación electoral y tenemos Bolivia y Ecuador frente a un calendario electoral futuro. El ecuatoriano más cercano que el boliviano en términos de elecciones. ¿Cuál sería entonces la hoja de ruta que deberían seguir los movimientos progresistas y qué elecciones deberían haber aprendido? Bueno, hacer un balance, primero que el balance tiene que ser antes de todo positivo. En el marco del balance positivo, destacar las herencias que no fueron superadas y buscar un proyecto de futuro. Ahora no se ganar simplemente por lo que se ha hecho, sino por lo que se va a hacer a futuro. No se va a abandonar la herencia, que todavía en general es positiva. Pero hay que hacer un balance de superación de esos temas. Hay una dificultad importante. La mayoría de la gente prefiere un modelo de desarrollo económico con distribución de renta. Pero los capitales en gran parte están con el gran empresariado, que se niega de alguna manera a hacer inversiones. Va a la especulación. Entonces hay un desencuentro del país y algunos sectores empresariales que tienen los recursos en sus manos. Y dentro de la especulación están los paraísos fiscales. Claro. No solo combatir la sonegación para ir fiscales, bajar la tasa de interés radicalmente y penalizar la circulación de capital especulativo. Seguramente para canalizar o condicionar esos capitales a las inversiones productivas. ¿Qué es lo que nos interesa? No solo porque son productos reales con empleo, sino porque desarrollamos un mercado interno de consumo popular que es una joya. Como dice Lula, el pobre no es problema, el pobre es solución. Pones plata en la mano del pobre, él no va al paraíso fiscal, no va a HSBC, no va a la bolsa, él va a consumir, va a generar un círculo virtuoso de generación de empleo, de impuestos, etc. Estamos hablando de conceptos de economía que se fundamentan en crecimiento endógeno. Sí, sí, sí. No, seguramente eso es el... China lo demuestra, cuando tiene dificultad externa, apela al crecimiento del mercado interno, y ahora lo que están haciendo es volver a un mecanismo de exclusión brutal, que no solo es injusto en lo ético, sino que económicamente es ineficiente. Ahora, y con esto ya vamos terminando. Ahora, usted dice el 2017 comienza un mundo multipolar, pero hay movimientos en las fichas de la geopolítica, en el tablero de ajedrez, tenemos un Donald Trump que rompe los esquemas de Estados Unidos y que tiene un discurso medio raro, medio confuso, la verdad. Dice, vamos a fortalecer la industria, está hablando de temas internos, pero por otro lado, dentro de esa geopolítica, como que le guiña el ojo a Rusia también. ¿Cómo entender todos estos movimientos de la geopolítica? Y un China silencioso que está incursionando en todo el mundo a través de préstamos, créditos e inversiones. China ahora se propuso sustituir las empresas automotrices que se retiren de México, por ejemplo. No, yo creo que ellos agarran un tema fundamental, que es el tema del empleo. Entonces, tanto la clase obrera blanca en Gran Bretaña, contra los Estados Unidos, votaron por la alternativa de derecha porque el candidato tradicional, digamos, los partidos tradicionales, progresistas, no hablaron el idioma que les importa, que les interesa, se sienten vítimas de la globalización. Entonces, es una disputa por hacer. Hace muy bien Trump, ahora de penalizar a las empresas que van a México usando mano de agua barata para exportar coches a Estados Unidos, le va a poner 35% de eso, y yo creo que cambia el tablero mundial también porque las dos cabezas del bloque de hace más de un siglo del bloque imperialista mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña, están en una postura antiglobalización, de retiro relativo de la globalización. Ayer, Trump no solo saludó el Brexit, como otros países van a hacer el mismo cambio, apuntas a Italia, que fue el próximo que probablemente va a convocar un referéndum para salir de la Unión Europea. Entonces, hay una disputa de temas que interesan a la izquierda, porque esa globalización europea, la Unión Europea, fue basada en el capital financiero. La pregunta que se hacía no era ¿quiere ciudadanía europea? ¿Quiere moneda única? Entonces, fue una unificación muy sentada de capital financiero. Y no puedes empoderar una ciudadanía sobre una moneda, tienes que empoderarlo sobre una ciudadanía. Desde luego, desde luego. Emil Sader, un gusto haber podido conversar con usted en este espacio de pensamiento crítico. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue pensamiento crítico. Hemos estado con Emil Sader, sociólogo, político, catedrático y sobre todo y sobre todo un gran pensador cuyo pensamiento ha tenido gran incidencia en América Latina y el Caribe. Con sus libros, con sus autorías, sus artículos, deja un camino a seguir, pero sobre todo una gran reflexión para que usted, amigo televidente, pueda no solamente leerlo, comprenderlo, analizarlo, reflexionarlo y tomar sus decisiones. excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.